para un total de 1.484 personas. El gobierno dominicano suscribió un acuerdo con la OPS para incluir el país en el programa mundial para las vacunas contra el coronavirus en septiembre y octubre. Para que la República Dominicana, dentro del programa mundial COVAX, se lleve a cabo la Organización Mundial de la Salud, pues esté dentro de los países a tomar en cuenta en la distribución de las posibles vacunas que están anunciándose. En tanto que las muertes y los contagios por el coronavirus siguen aumentando en el país, mientras se reduce en un 70% la ocupación hospitalaria en el Gran Santo Domingo. Que tenemos 1.173 personas en camas de hospitalización y 322 en unidades de cuidados intensivos. En otro orden, el ministro de Salud dijo que ordenó una investigación sobre el caso del hospital de Enagua, donde supuestamente de 100 pruebas, 91 personas salieron infectadas, datos que no han sido reportados al Sistema Nacional de Vigilancia. Si ese proceso se produjo, tiene que estar dentro de las estadísticas que estamos ofreciendo. María Trinidad Sánchez tiene acumulado en todos estos meses 735 casos. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas también informó sobre un operativo sanitario en Atomayor y otras provincias golpeadas por el huracán Isaías para evitar la proliferación del dengue y la leptopirosis, enfermedades que se desatan luego de las inundaciones. Laurila Mar, R.N.N.